Muy buenas amigos y amigas de Vandal, tras un retraso de varios meses, este otoño disfrutaremos en PC, Xbox One y PS4 The Little Hope, la segunda entrega de The Dark Pictures Anthology, la antología que explorará distintos géneros del terror. El desarrollo, por supuesto, vuelve a estar a cargo de Supermassive Games, los creadores de Until Dawn y del primer juego de la antología Man of Midom. Para quien llegue de nuevas, esto es un drama interactivo, lo que muchos denominan como película jugable. Aquí se nos contará una historia que saltará entre unos estudiantes universitarios que intentan escapar del fantasmagórico pueblo de Little Hope y la caza de brujas que tuvo lugar varios siglos antes en ese lugar. Las decisiones del jugador afectarán a la trama general y, como ya nos enseñaron los anteriores juegos del estudio, a la supervivencia de los protagonistas. Hemos podido jugar por streaming a una pequeña sección de unos 15 minutos. Se trata de una secuencia que sirve como prólogo y se enmarca entre ese pasado de 1692 y el presente, que nos permite conocer a una familia desestructurada que tendría que ver con los hechos principales de la historia. Eso sí, aquí, al ser un prólogo, las decisiones no afectaban demasiado, pero gracias a los dos modos de juego, el Theatrical Cut y el Curator's Cut, pudimos ver los hechos desde dos puntos de vista relativamente distintos. La demo comenzaba en el presente. Un conductor de autobús lleva de viaje a un grupo de jóvenes, pero al más puro estilo de cliché del terror de serie B, un policía para el vehículo para informarle de un accidente de carretera que le obligará a tomar un desvío a través de Little Hope por culpa de un accidente, algo que por algún motivo incómoda al conductor. Poco después de continuar por las carreteras, la visión de una niña provoca que el autobús vuelque, y aquí es donde tiene lugar el flashback. Esta sección no tiene demasiados elementos jugables, incluso para los estándares de Supermassive Games. Hay varias conversaciones en las que participamos con el mismo sistema que en Man of Midan. Se nos ofrecen dos tonos distintos en los que responder o quedarnos callados, lo que provocará reacciones más o menos distintas en los otros personajes. También había secuencias donde aparecía el quick-time event de contener la respiración, que vimos en el anterior título, en Man of Midan, pero todo lo demás era muy rígido. La mayor parte de la escena cinematográfica no requieren de nuestra interacción, y en menor medida momentos en los que recorremos las casas para buscar a cierto personaje o coger tal objeto. Pero como casi todas las puertas estaban cerradas y la inmensa mayoría de los objetos no son interactivos, la exploración brillaba por su ausencia. Por supuesto, esto es un flashback breve que no parece ser representativo de la experiencia completa, principalmente porque no contiene el gran atractivo de estos títulos. Ver cómo con nuestras decisiones alteramos la experiencia, el final de la secuencia está prefijado y el par de bifurcaciones narrativas que se ofrecen tan solo alteran cómo mueren o en qué orden unos personajes cuyo destino está fijado desde el comienzo. Es interesante, al igual que lo era en Man of Midan, el Curator's Cut, es decir, poder revivir toda la escena desde el punto de vista de otro personaje. Aquí, con ese otro personaje, Tania, podemos explorar zonas de la casa que estaban cerradas para James y vivir lo hecho que solo conocemos por su desenlace. Eso sí, la mayor parte del metraje era exactamente el mismo. No podemos dejar de hablar de su apartado visual. Aquí se ha mejorado si cabe lo visto en Man of Midan. Incluso jugándolo a través de streaming se apreciaba una mejora en la iluminación, en los reflejos y en las sombras. Todo ello, elementos necesarios para crear la inquietante atmósfera del juego. Más allá se ve también más detalles en los rostros, uno de los elementos visuales que más sorprendían tanto en el anterior juego como en Until Dawn. Lo que más dudas nos ha causado de esta demo es cómo será jugar esta sección en multijugador. Until Dawn y Man of Midan se disfrutaban en solitario, pero brillaban especialmente cuando invitaba a colega a casa para jugarlo como si fuera una peliculita de terrorlicera. Una secuencia de esta duración, con un solo personaje controlable y cuyo final ya está fijado, puede romper un poco el ritmo más rápido e interactivo que pide una experiencia con amigos. Habrá que esperar al otoño para comprobar esto y, sobre todo, para saber de un montón de detalles que aún se desconocen, como los temas que tratará esta historia de terror de bruja y de demonios, y cómo afectarán las decisiones que tomaremos en la escena del siglo XVII al presente de estos estudiantes universitarios que acaban en Little Hope. Aún así, lo poco que hemos visto no parece que vaya a decepcionar a los fans de Man of Midan y Until Dawn. Y eso ha sido todo por aquí, esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.